Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Hello, hello, ¿cómo estáis? Pues bien, yo, como siempre. Bueno, pues dicho esto, me llama mucho la atención cómo dentro del seno del gobierno de España hay una gran división. De hecho, se tienen que reunir Sánchez y Yolanda Díaz para acercar posiciones. Sí, posiciones que no se está viendo reflejada en los medios de comunicación. Por ejemplo, mientras Sánchez sale sin corbata diciendo que eso va a mejorar al ahorro y que si él se quita la corbata, él solo, pues habrá un ahorro energético y bla, bla, bla. Bueno, yo creo que la gente se está inflando de hacer memes con el tema de la corbata de Sánchez porque para otra cosa no ha servido. Pero por lo menos, ya que no hace nada positivo por España, por lo menos nos alegra con sus chistes. Entonces, vemos cómo tienen que ir acercando posiciones estos dos grupos políticos que están gobernando. Si ir más lejos, el tema del presupuesto de defensa. El tema del presupuesto de defensa es algo muy curioso. Sí, porque resulta de que, bueno, Unidas Podemos no está por la labor de que Sánchez cumpla lo que le ha dicho a Joe Biden y a la OTAN, que es subir hasta el 2% del PIB el gasto en defensa. Os puedo decir que hace falta bastante gasto en defensa. Y los que sois militares y me estáis viendo en este momento, sabéis perfectamente lo que os estoy comentando. Es decir, hace falta un incremento en el gasto de defensa. Pero, ojo, no para los ministros, ni la ministra, ni los asesores, sino para las tropas, directamente para las tropas. Esto tiene que quedar bastante claro. Pero ahí tenéis a Unidas Podemos que dice que no, que hay que comentar más gasto en los EPIs y en el BLAS, en los EPIs. Hay que darle EPIs al ejército. Sí, con el calorcito que está haciendo ahora le vas a dar un EPI al ejército. Pero bueno, el tema es el siguiente. Mientras el señor Sánchez se quita la corbata, no nos está informando y nadie nos está informando realmente de lo que viene ahora a partir del mes de septiembre-octubre, que es una subida de la inflación brutal. El mes de julio es el primer mes de julio de la historia de España donde aumenta el paro. Sí, sí, en julio siempre ha descendido el paro, julio y agosto, pues el mes de julio ha subido el paro. Sí, ahora yo no sé cómo van a defender este hecho. De hecho, nunca mejor dicho, este hecho es de... Bueno, en televisión lo que estamos viendo ahora es cómo Feijó, el señor Feijó, es... Pues bueno, está Dios debajo Jesucristo, por ahí en medio el Espíritu Santo y por debajo está el señor Feijó. Si os dais cuenta, los que vivís en España, en las televisiones públicas, ahora mismo están dándole un auge al Partido Popular. Madre mía, cómo están preparando los medios de comunicación la salida de Sánchez, el apaleamiento a Unidas Podemos y la victoria de Feijó. Si os dais cuenta, Vox es inexistente porque se han dado cuenta que al no existir Vox, pues el Partido Popular va a obtener muchísimos, muchísimos votos. Pero esto contrae una serie de problemas, esto contrae una serie de problemas, que mucha gente se está dando cuenta de quién es Feijó. Si vamos un poquito a los datos de Feijó, Feijó ha sumido en el paro absoluto a Galicia y ha sido, pues, varias mayorías absolutas presidente de la Junta de Galicia. Ha impuesto el gallego como idioma oficial. Sí, bueno, en Galicia se habla el gallego y en otro lado se habla otra lengua, pero esa lengua que tenemos que hablar todos y que debemos de defender, pues, bueno, el señor Feijó no está por la labor. Nos vamos de Guatemala a Guatepeor, es decir, nos quitamos al felón porque nos lo vamos a quitar. Ya veremos ahora, cuando lleguen los presupuestos generales del Estado, al final de este año, si no salta por los aires el gobierno porque yo creo que nadie los va a apoyar. Nadie va a apoyar esos presupuestos generales del Estado, ni tan siquiera el Partido Popular, ni los independentistas, ni Vox, ni los Bildu, ni nadie va a apoyar los presupuestos generales del Estado. Porque están haciendo aguas internamente en el gobierno de España. Pero bueno, mientras a nosotros nos dice Sánchez que nos quitemos la corbata, yo ya me la he quitado porque la verdad es que ahorro mucho. No he llevado corbata en mi vida, nada más que para bodas, bautizos y comuniones y algún acto de relevancia. Pero bueno, yo creo que llevo ahorrando toda la vida. Pero es muy curioso, ¿no? Él luego, después de soltar esa mamarrachada, rápidamente salta dentro del helicóptero Super Puma para recorrer 25 kilómetros, desde Madrid hasta la base de Torrejón. Y resulta de que ese helicóptero, el Super Puma, pues gasta cientos de litros en ese despegue y en ese desplazamiento. Pero bueno, hay que ahorrar, ¿eh? Tú ahorra que yo haré lo que me dé la gana. Y mientras viene una crisis galopante en la que ya estamos inmersos, pero aún no hemos visto todas las orejitas del lobo, el presidente del gobierno de España se encarga de decirnos que no llevemos corbata, que los establecimientos tienen que estar a 27 grados, que bla, bla, bla. Todo esto porque la Unión Europea le ha dado unas directrices de ahorro energético. Y evidentemente España no está por la labor. Cuando quiere son europeístas, cuando no, no. Cuando quieren sí, cuando quieren estos de Europa. ¿Os acordáis del precio de las mascarillas? Eso lo marcaba Europa. Falso. El IVA había que quitarlo. Y pues el IVA decía a la Unión Europea que es Europa, todo es Europa, todo es Biden, todo es Ucrania, todo es la guerra, todo es la corbata, todo es, todo es, todo es. Pero la realidad es que nos estamos comiendo un marrón que te, vamos, que te flipas. Te digo una cosa, se está destrozando España en todos los niveles, incendios, economía, paro y sobre todo veo que la gente tiene un poco de desilusión. Bueno, pues yo siendo lo más pesimista posible te diré que, bueno, vendrá Feijó, pero el Partido Socialista va a acabar como el rosario de la aurora. El Partido Socialista no va a quedar ni los cimientos y, como dijo Alfonso Guerra, no lo va a conocer ni la madre que lo parió. En fin, yo te dejo este vídeo un poquito así en relación a toda la actualidad nacional porque creo que es importante que aunque estéis de vacaciones y aunque estéis súper tranquilitos, sepáis que lo que nos viene encima, pues bueno, es algo un poquito importante. Sobre todo, no os metáis en cosas raras y ahorrar, ahorrar que es importante porque luego, verás tú, vamos a tener aquí cosas alucinantes. Entre los que vienen de fuera, los que estamos aquí, más todo lo que viene, escúchame, la cosa está muy, pero que muy seria. En fin, vídeo de crítica y de opinión, más tarde os subiré una noticia y hablaremos de otros temas. Así que por mi parte nada más, un cordial saludo, gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, Javibi. Chau.